Desde el equipo de gobierno hemos comprado 6.000 mascarillas para distribuir entre todos los vecinos de este municipio. La empresa suministradora nos ha confirmado que entre 10 y 15 días vamos a tener las mascarillas. Cuando lleguen las distribuiremos para que cada vecino tenga la suya. El equipo de gobierno sigue trabajando para cumplir los servicios esenciales en el ayuntamiento. Aprovecho para felicitaros a todos por el fenomenal comportamiento que estáis teniendo. Ya queda menos, mucha salud.